¿Pero qué es esto? ¡Esto no es posible! Le disparó a Ngin Osbe con su propia arma. Si todo fue en defensa propia, ¿cómo se explica que Ngin no tuviera el arma en su poder? Ahora la vida de ese hombre corre peligro. Las evidencias serán revisadas una a una por la corte. No se preocupe. Si es inocente, podrá probarlo. Al final, la justicia siempre triunfa. La justicia siempre triunfa. ¡Proteja a las víctimas, no a los criminales! ¿Por favor? Déjeme tranquilo. Tranquilo. Yo tomé mi decisión bajo los procedimientos de la justicia. Si creen que esa decisión no es la correcta, tienen todo el derecho de apelar si quieren. Pero por favor, apelen por canales legales y no griten en mi corte. Entonces, yo tengo que aceptar que mi mujer vaya a prisión injustamente. Amor, si sigues hablando va a ser peor. Si sigue hablándome así en la corte, también a usted lo arrestarán. ¡Se lo advierto, jovencito! Vamos, por favor. ¡Se levanta a la sesión! ¡No! ¡No puedo aceptar que esto suceda! ¡No! ¿Qué pasa ahí dentro, papá? ¿Qué es todo ese criterio? No lo sé, pero espero que no sea nada malo. ¿Señora Gumos? ¿Qué pasa ahí dentro, papá? Vamos a superar esto, te lo prometo, amor. No te preocupes. Por aquí, por favor. Dios, ¿qué está pasando? Qué vida, hija mía. Nada de qué preocuparse, solo será por un tiempo. Mehmet, diles que todo es un error. Habla con ellos. Madre, esto no es definitivo. Por favor, no hagan que me sienta peor. ¿Por un tiempo? ¿Qué quiere decir eso? La señora Gumbus estará en prisión hasta la siguiente audiencia. No es una decisión final. Lo más probable es que la decisión se revierta. ¿A qué eso no es Gumbus la víctima de ese hombre? ¿Cómo puede ir a prisión? Lo comprendo, es difícil de entender. Pero créame, todo cambiará en la próxima sesión. Por favor, confíenme. Señora. Arreglalas bien, Orhan. Gumbus ama tanto a estas flores. Bueno, Rukiye, no te preocupes. No te olvides de esa, esposo mío. Claro que no, mi amor. Hay agua para todas. Espero que florezcan cuando llegue, Gumbus. Abuela Safiye, ¿qué pasa? No intentes detenerme. Tengo el corazón en la mano. Nadie viene y nadie llama tampoco. Está bien, abuela, pero ¿cómo va a ir para allá sola? Además, seguro volverán dentro de poco. Está preocupada por nada. Las malas noticias viajan rápido. Tiene razón. Si algo malo pasara, ya lo sabríamos. Venga conmigo. Le voy a preparar el té de hierbas de la señora Zeref. Le ayudará a calmarse. Orhan llamará y averiguará qué sucedió. Si se pone triste, va a volver a enfermarse. Recuerde lo que dijo el doctor. Vamos, adentro. Ay, ¿por qué no llaman? Dijeron que terminarían unas horas. Pensé que era solo una formalidad. Estoy al borde de un ataque. Ya llamarán, Pinar. Por favor, paciencia. No, no puedo aguantarlo. No contestan. ¿Pero por qué no contestan? Ya, tranquila. Por favor, cálmate. Vamos, abuela Safiye. ¿Qué pasa, Rukille? No es nada. Llevo a la abuela Safiye a la habitación. De acuerdo. Ay, pero si es solo una llamada. ¿Por qué no llaman? Es un hombre muy fuerte. Es un milagro que siga con vida. Doctor, ¿qué posibilidades hay? ¿Usted cree que Enjin pueda recuperarse? Su situación es delicada. Hay muchas probabilidades de que pueda morir. Pero si sobrevive el... ¿El qué? Podría quedar en estado vegetal. Vamos. No pude hacerlo, Jumus. No pude protegerte. No te culpes, amor. Nada de esto es tu culpa. Voy a sacarte de ahí, cueste lo que cueste. No te voy a dejar sola y tampoco a nuestro bebé. Lo sé, amor mío. Tú eres mi vida, cariño. Y tú eres nuestra... Vamos. Ya es suficiente. Por favor, debemos irnos. Vamos, señora. Siempre estaré contigo. Y yo conmigo. Vamos por aquí. Lo siento mucho. Te amo tanto, mi esposa. Y yo a ti, mi vida. Te amo, mi amor. No te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Cuídate mucho, hija mía. Suba, señora. Ánimo, Gumus. Suba al auto. Estamos contigo. Iremos a verte, querida. Gumus. 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 Mehmet. Mehmet. Cuidado. Oye. Hijo. Lemus. ¡H customerio! Debemos llevarlo al hospital rápido. Marita. Vamos. Vamos. Eso ya no será. Vamos. Vas. Vamos. Vamos. Gracias.